El aumento del transporte público, buses LEP, el tramo Villa General Begrano, Córdoba, el costo es de 400 pesos, ida, 700 pesos, ida y vuelta. Villa General Begrano, Santa Rosa, 110 pesos, ida, 208 pesos, ida y vuelta. Villa General Begrano, Los Reartes, 70 pesos, ida, 135 pesos, ida y vuelta. El aumento fue del 8%, el pasaje de Córdoba costaba 370 pesos, por citar un ejemplo.